Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Guerrilla del ELN pretendía atentar contra las tropas del Ejército Nacional en el municipio de Saramena. Un cilindro de 100 libras estaría acondicionado con explosivos. Gerente del Terminal de Transporte busca seguridad a las 24 horas, espera respuestas por parte de la Policía Nacional. Escoltas de la Unidad Nacional de Protección protestaron en la capital araucana, exigen nivelaciones de los sueldos. Socializan el contrato de alimentación escolar en el municipio de Arauca. 5.000 millones de pesos fueron asignados. Rectores conformarán comité para hacer seguimiento al proceso de alimentación escolar. Hasta el momento el contratista ha cumplido en un 100%. En una feria internacional en Europa participó Hernando Unao como representante de los cacauteros. Se busca exportar este producto a Italia. Más de 7.000 documentos de identidad se encuentran en la Registraduría de Arauca sin reclamar. Si no lo hacen en los próximos días, serán devueltos a la capital del país. El municipio de Saramena a punto de convertirse en Unidad de Desarrollo Especial Fronterizo, la gestión la adelanta el representante de la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar. Y el Ejército Nacional logró evitar un atentado terrorista en zona rural del municipio de Saramena. Guerrilleros del ELN pretendían atentar contra miembros de la Fuerza Pública con un cilindro bomba. Con un cilindro bomba de 100 libras, guerrilleros del ELN pretendían atentar contra unidades del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Saramena. Los militares realizaban patrullajes en la vereda El Charito, jurisdicción del municipio de Saramena, cuando guerrilleros de la Comisión Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional ELN estaban instalando una carga explosiva acondicionada en el cilindro bomba para atentar contra las tropas. Los guerrilleros, al ver la presencia del Ejército Nacional, abrieron fuego contra el grupo de uniformados, dándose un intercambio de disparos para luego huir del lugar. Los guerrilleros, por la presión de los uniformados, el intercambio de disparos duró por varios minutos. Luego que los guerrilleros huyeran del lugar, las tropas del Ejército Nacional realizaron un barrido en el sector y lograron encontrar un cilindro de 100 libras acondicionado con explosivos, cables y sistemas eléctricos con los que pretendían activar esta arma no convencional al paso de las tropas. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron destruir el artefacto explosivo mediante carga controlada sin causar ningún tipo de daño materiales. Y el gerente de la terminal de transporte de la capital araucana solicita seguridad en la terminal las 24 horas de la Policía Nacional. También se le solicitó a la empresa de libertadores que cambiara sus horarios de rutas. Por las amenazas que existen a nivel nacional de atentados terroristas, el gerente de la terminal de transporte le solicitó a la Policía Nacional prestar la seguridad a las 24 horas. Debido a las amenazas que hay a nivel nacional, pues de ahí de la gerencia de la terminal le enviamos un oficio al señor coronel para que por favor nos colaborara teniendo seguridad de la policía a las 24 horas, porque no tenemos esa seguridad a las 24 horas y pues la amenaza está ahí permanente. Entonces ya se le escribió al coronel para que me hiciera el favor y estudiara la posibilidad de que nos colocara policía a las 24 horas. Según el administrador de la terminal de transporte de Arauca, hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte de la Policía Nacional. Todavía no hemos tenido respuesta por parte del coronel, pero yo considero que en cualquier momento él se pronunciará y vamos a ver qué determinación toma la Policía Nacional. La seguridad en el terminal solo se presta en horarios de oficina. La seguridad se viene presentando de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 7 de la noche más o menos por parte de la policía. Entonces ese era el llamado que le hacíamos nosotros a la autoridad para ver si había la posibilidad de que nos prestaran la seguridad a las 24 horas, porque nosotros no somos ajenos a cualquier amenaza y estamos en esa tarea, que la policía nos colabore. De otro lado, el administrador de la terminal de transporte de Arauca le ofició a las empresas que hacen las rutas en horas de las noches y que han sufrido los hurtos en las diferentes vías del departamento de Arauca si continuarán en el mismo horario o si lo modificarán. Ahí con las empresas estamos mirando las empresas con sugerentes qué determinación van a tomar porque tenemos rutas que salen desde las 9 de la noche y se han venido presentando unos hurtos en la vía nacional donde ya casi toda la población sabe en dónde se está presentando este problema y estamos esperando que la policía nacional o el ejército pues se manifieste qué políticas se van a tomar con respecto a eso y fuera de eso las empresas si van a seguir mandando esas rutas a esos horarios o van a reestructurar horarios. Para el gerente de la terminal de transporte, la ley les permite a las empresas de transporte modificar los horarios de sus rutas. La ley les permite reestructurar los horarios en caso, en esta situación que se está presentando que hay amenazas sobre la vía, pues ellos pueden reestructurar sus horarios pero las empresas de transporte no me han manifestado todavía nada considero no, sino que todavía están prestando el servicio de acuerdo a las rutas asignadas por el Ministerio de Transporte. Voy a convocar a una reunión para ver las empresas si van a seguir continuando prestando el servicio dentro de los horarios que tienen establecidos o lo van a reestructurar. Solo se espera la respuesta por parte de las empresas de transporte que han sufrido los atracos en horas de la noche en las diferentes vías al departamento de Arauca si modificarían sus rutas o no. Y entre otras informaciones, los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Arauca protestaron en las instalaciones de la Alcaldía de Arauca exigen la nivelación de los sueldos y el pago de los viáticos. Los escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el departamento de Arauca se unieron a la protesta que se realiza a nivel nacional. Los escoltas realizaron un plantón en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. Esta protesta es orientada por los directivos de nuestros directivos nacionales que hacen parte de la Mesa Intersindical de la Seguridad quienes pues tienen unos argumentos para manifestar unos desacuerdos que hay a nivel del programa de protección. Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección exigen al director de esta entidad la nivelación de los sueldos. Bueno, hay diferentes exigencias o peticiones que son como la nivelación de los sueldos para los relevantes del personal tercerizado. Incluso los compañeros de planta de la UNP están exigiendo o están pidiendo la nivelación porque ellos hacen una labor idéntica a la que nosotros hacemos como personal tercerizado. Desde el mediodía se reúnen los presidentes de los sindicatos de los escoltas con el director de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá. El día de hoy están citados, desde las 11 de la mañana citaron los sindicatos que hacen parte de la Mesa Intersindical. Por ahí se generó en las redes sociales que se había reunido un sindicato pero él no abarca todos los funcionarios y personal tercerizado, contratista que hacemos parte del programa. Los escoltas en Arauca solo protestaron durante una hora la capital araucana y regresaron nuevamente a sus labores. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo noticiero La Lupa Araucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y la Administración Municipal de Arauca socializó el contrato de alimentación escolar del municipio de Arauca. A partir del lunes los estudiantes recibirán los alimentos. La Administración Municipal de Arauca socializó el contrato de la alimentación escolar para el municipio capital. La Alcaldía Arauca invierte unos 5 mil millones de pesos en este programa. Es un proyecto que va a beneficiar cerca de 9 mil niños de los más necesitados de nuestro municipio de Arauca. Es así como en el día de hoy estamos asegurando desde el próximo lunes la alimentación escolar para cerca de 8 mil 800 niños en el municipio de Arauca en la zona urbana. Es así como la Administración Municipal es un acto de responsabilidad, es un acto de pertenencia, le estamos asegurando el bienestar de los niños araucanos con dos programas importantísimos que ya están adjudicados. Hoy adjudicamos y se hizo la socialización de la merienda escolar para los estudiantes, como también ya se adjudicó el del transporte escolar. Es así que con estos dos programas le vamos a cumplir a todos los estudiantes para la vigencia de este año que es el 2019. El alcalde de Arauca iniciará a buscar unos recursos para cubrir hasta el mes de marzo del 2020. Empezaré a buscar unos recursos para hacer una adición a estos dos proyectos para que el próximo alcalde que llegue a la Administración Municipal no tenga las trabas que tuve yo como alcalde y por eso este programa vamos a decirlo extendemos hasta el año 2020, hasta el mes de marzo. Es una de las cuestiones que estoy haciendo para que los niños no sufran ese traumatismo de que no pueden ir al colegio porque no hay transporte escolar y porque no hay merienda escolar. Es así como hoy mostramos como el municipio de Arauca invierte las regalías, todas las regalías en un 100% las estamos invirtiendo en dos programas para el beneficio de los estudiantes que es el transporte escolar y la merienda escolar. El burgomaestre le hizo un llamado a la firma interventora y al comité para que le hagan seguimiento a este proyecto de la alimentación escolar. He venido diciéndole a las firmas interventoras y al comité evaluador de este proyecto que son los señores rectores que hagan un seguimiento muy responsable y objetivo a este proyecto para que se vaya, para que llegue a su fin con una cabalidad del 100%. Es así que le hemos dicho a la firma interventora, sabemos de la responsabilidad de ellos que son profesionales que deben actuar de manera inmediata cuando haya alguna falencia. Por eso como alcalde he querido estar acá en esta socialización para poner los puntos de vista de la administración municipal. También los rectores de los diferentes colegios del municipio de Arauca conformarán el comité de vigilancia. Hoy felicito a los señores rectores del colegio Santa Teresita, de la María Inmaculada, del Caldas, del Simón Bolívar, del Gustavo Villa, de todos los colegios que están acá en el municipio de Arauca quienes son los que van a conformar este comité, que es una veeduría pública que la tienen que hacer ellos y además que ellos son los que velan por el bienestar de los niños en las instituciones. Es así como vamos a los queridos hacer porque ellos son los voceros directos de los niños y es así como en este acto al público, como tiene que ser de cara, se le pide al comité que haga una labor objetiva, responsable y clara para dar los informes tanto a la Contraloría como a la Procuraduría como a la Fiscalía sobre cualquier eventualidad que se pueda presentar en la ejecución de este proyecto. La inversión es de 5 mil millones de pesos en alimentación escolar para el municipio de Arauca. La Alcaldía Municipal está haciendo una inversión cerca a los 5 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con la alimentación escolar y 4 mil y algo para la cuestión del transporte escolar para los habitantes o los estudiantes de nuestro municipio. A partir del próximo lunes iniciará el programa de alimentación escolar en los colegios del municipio de Arauca. Y los rectores de los colegios de Arauca conformarán el Comité de Vigilancia del Programa de Alimentación Escolar del municipio de Arauca. Hasta el momento el contratista ha cumplido con las minutas que se le asignan. Para algunos rectores de los diferentes colegios del municipio de Arauca, le agradecieron al alcalde de la capital por haber asignado los recursos para el programa de alimentación escolar. Muy contentos, con mucha alegría, porque con esta carencia de recursos da mucha alegría constatar que se ha hecho la reserva presupuestal para seguir apoyando a las familias araucanas, en este caso proporcionándole el alimento para los niños. Ciertamente es un complemento, pero un complemento que si faltase, pues vendría a trastornar mucho la permanencia de los niños y las niñas en el año escolar, en su jornada, en su estudio. Y por supuesto, un niño que no está alimentado, que no tiene como en el caso nuestro por la mañana su buen refuerzo, que lo complemente, que lo ayude, pues no puede rendir. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos con el municipio, por supuesto. Según la rectora de la Normal María Inmaculada, no se puede tener contento a todas las personas con el programa de alimentación escolar. Siempre tengo esa premisa muy clara, que nos acompaña un deseo grande de prestar el servicio bien hecho, hacer las cosas bien hechas, el servicio educativo bien realizado. Pero no se puede descartar que en la vida uno siempre se encuentra gente bastante injusta en las opiniones y en los juicios, irresponsable inclusive en los juicios que emite. Por eso decía hace un momento que no nos extrañemos, porque en la vida se encuentra una gente a la que le entrega la última gota de su sangre e inclusive le queda debiendo. Entonces, lo importante es mantener una buena disciplina en el servicio, una buena veeduría, un trabajo bien púlcoro, con unos buenos controles de auditoría, de supervisión, como lo hacemos a través de los comités del PAE a nivel institucional. Y bueno, para desde allí constatar que el dinerito está bien invertido en los niños, es para ellos, por ellos y para ellos. Y bueno, lo demás pues lo dejamos al examen de la comunidad, ¿no? Es como eso. El contratista que suministró el año anterior y que este año continuará con este contrato ha cumplido con las minutas que se le asignan. Sí, el contratista que ha estado suministrando a cargo de esta responsabilidad, suministrando los alimentos, en el caso del municipio donde cubre a la Escuela Normal Superior Mar Inmaculada, con nuestras distintas sedes, la sede Centro, la sede Olímpico y la sede Corocora, porque Flor de Millano está cubierta por ser jornada única por su contratista a cargo del departamento, ha cumplido muy bien con este servicio, las minutas son responsables, son acordes como se han establecido, el gramaje de los alimentos, la temperatura. Y en caso de presentarse cualquier dificultad, como por ejemplo una manzana amagullada, un maduro amagullado, se llama inmediatamente y acuden y reemplazan el alimento, ¿no? No tenemos ninguna dificultad, los llevan estos alimentos bien temprano, en esos carritos que son precisamente para transportar los alimentos calientes o fríos, y bueno, con toda la rigurosidad del caso, nosotros mantenemos muy pendientes de ello y sí, nos da mucha satisfacción que continuemos con empresas bien responsables. Los rectores de los diferentes colegios del municipio de Arauca le harán seguimiento al programa de alimentación escolar durante la vigencia del 2019. Y los cacauteros del departamento de Arauca buscan exportar este producto hacia Europa. Presidente de la Asamblea de Arauca fue el vocero en una feria internacional en Italia. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca estuvo en Europa por una invitación de la Embajadora de Colombia en ese país, con el fin de mostrar el cacao en una feria internacional. Bueno, hemos siempre tratado de buscar alternativas, de mejorar la comercialización de nuestro producto del cacao, acompañando siempre al sector cacao cultor y reconociendo este trabajo que ellos han hecho desde cada una de las organizaciones y que hoy tiene posicionado el cacao colombiano y especialmente las variedades araucanas a nivel mundial, inclusive certificadas como una de las mejores, dentro de las mejores 50 del mundo. Allí pues recibimos una invitación por parte de la Embajadora de Colombia en Italia, la doctora Gloria Isabel Ramírez y del Instituto Ítalo Latinoamericano, al cual pertenecen los 22 países de Latinoamérica, precisamente porque era el desarrollo de una gran feria que es la Feria Sivjeb allí en Rimini, Italia. Fuimos, participamos, llevamos en nombre del gremio cacao cultor unas muestras, unos productos de los que ellos vienen trabajando y procesando y pues fue importante unas mesas de trabajo que allí se adelantaron con algunos empresarios de la Unión Europea. Según Hernando Henao, se le enviará unas muestras en polvo para que lo analicen y así poder exportar este producto. Por supuesto, de que se le enviarán unas muestras del cacao araucano, especialmente en polvo, en pasta de cacao y licor, porque pues ellos tienen que hacer los análisis y definitivamente les sirven o no sirven y pues es verdad que lo que estamos esperando es que se interesen por esos productos. El líder político manifestó que sí hay posibilidad de exportar cacao hacia Europa. Hoy está demostrado que la demanda de cacao a nivel mundial es inclusive superior a la producción que se tiene. El mundo tiene todavía unas carencias de cacao, de oferta de cacao y eso pues es una gran posibilidad. Yo creo que en Arauca este es un producto muy promisorio. El gremio ha hablado del plan 2020 y al día de hoy hay 17.000 hectáreas sembradas. Para cumplir ese plan pues hacen falta 3.000. buscamos también a través del ILA que es el Instituto Italo Latinoamericano que nos acompañen a través de unos recursos de cooperación, lo vienen haciendo en Ecuador, lo vienen haciendo en Honduras y yo creo que abrimos una ventana bien importante, pero más allá de producir, creo que cuando hablamos de competitividad tenemos que lograr concretar estos espacios para la comercialización, para que se genere un valor agregado importante para nuestro producto y por supuesto que eso se represente en la calidad de vida y en el beneficio a todos los productores. En los próximos días se reunirán los cacauteros del departamento de Arauca para darle a conocer las conclusiones de la gira internacional. Hoy hablé con el señor Eduardo Ramírez, quien es el representante del sector cacao cultor, mañana nos vamos, el día jueves perdón, nos vamos a reunir acá en Arauca con el gremio pues para contarles los pormenores de esta gira y pues entregarles también la información porque acá lo que queremos es ya, como dice, decirles, mire, estos son los contactos, estas son las exigencias, hemos hecho también de una vez el trámite con ProColombia, que es la agencia, digamos, para ayudar al tema del mercado internacional para que ellos nos acompañen en el cumplimiento de todas estas exigencias que ellos para poder allegarlas a la Unión Europea. También el presidente de la Asamblea de Arauca trató el tema del hospital de San Ricardo Pampuri de la Esmeralda que se construyó con dineros de Italia. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y siguiendo con más información, 7.000 documentos de identidad solicitados por la ciudadanía se encuentran desde hace varios meses en la Registraduría de la capital araucana. Si no lo reclaman, serán devueltos a la central en la ciudad de Bogotá. En la Registraduría del Estado Civil del Departamento de Arauca se encuentra aproximadamente más de 7.000 documentos sin reclamar, entre ellos 4.000 tarjetas de identidad. Nosotros en este momento hemos venido trabajando muy fuertemente para que los ciudadanos que han solicitado sus documentos de identidad o los niños que solicitan también los mismos los obtengan. Es así que en este momento en el departamento tenemos 3.145 cédulas de ciudadanía sin ser reclamadas y 4.073 tarjetas de identidad para un total de 7.218 documentos sin ser reclamados. Luego entonces hemos hecho un gran esfuerzo, invitamos a las personas que por más de tres meses que ya hayan solicitado su trámite, vengan a cada una de nuestras registradurías donde ellos han solicitado el trámite, pregunten por su documento de identidad porque lo más probable es si ya el trámite lo realizó hace más de tres meses su documento debe estar allí en el stock de cada una de nuestras registradurías. Entonces los invitamos por todos los actos públicos y privados, todos sus documentos están basados en cada trámite que adelanta el sector público-privado con estos documentos de identidad. Los invitamos, nuestros funcionarios, las oficinas centrales a través de la formación y el trámite pertinente que se hace en nuestra fábrica de documentos de identidad y llegan oportunamente aquí, pues sean aprovechados, pues se está haciendo en un margen de eficiencia y de prontitud el trámite de cada uno de los documentos solicitados por los ciudadanos en este departamento. Según el funcionario, las personas que solicitan los documentos deben de reclamarlos en la registraduría porque si no serán devueltos a la ciudad de Bogotá. Sí, normalmente nosotros les decimos a los ciudadanos que en la medida de las posibilidades lo hagan inmediatamente, estén muy pendientes porque estamos trabajando muy rápido, los documentos están llegando antes muchas veces de los tres meses. Entonces tiene por lo menos el hecho de que la registraduría nacional al pasar un año ya estos documentos se pueden estar pasando nuevamente a oficinas centrales y tendría que hacer un nuevo documento y volver a incurrir en costos porque pues se parte de la base de que el funcionario ya no lo reclama, ya no lo necesita y entonces precisamente un documento de identificación es sumamente importante para la vida en sociedad y por esa razón los invitamos a que lo reclamen para después evitar inconvenientes de esta índole. ¿Los documentos de identidad le permiten a todas las personas tener algunos beneficios? La cédula de ciudadanía, el registro civil para un niño, su tarjeta de identidad, su cédula de ciudadanía les permite tener acceso a todos los beneficios de políticas de Estado, de salud, de educación. Un niño sin un registro civil es un niño que se queda sin educación, se queda muerto en vida. Entonces los invitamos a los padres también que tengan niños sin registrar que lo hagan oportunamente. Con la cédula de ciudadanía que se encuentra en la registraduría, el ciudadano tiene derecho a votar en las próximas elecciones. A través de la cédula de ciudadanía también tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, también a los beneficios que trae el hacer ejercicio del derecho al voto, como son la reducción en los costos, por ejemplo, de un pasaporte, la reducción en el pago del servicio militar, la reducción en una serie de beneficios que le ha dado también el Estado a los particulares. Cuando hay un concurso de carrera administrativa también, si hay un empate de dos personas en el puntaje obtenido en ese concurso, se le da el cargo a quien votó. Entonces hay una serie de beneficios que las personas deben tenerlos muy en cuenta y hacer buen uso de los documentos de identificación. Si las personas no reclaman los documentos, serán devueltos a la central y tendrán que volver a tramitar la cédula y la tarjeta de identidad. Y el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca viene gestionando para que el municipio de Saravena pueda convertirse en unidad de desarrollo especial fronterizo. Solo se espera la firma del presidente de la República, Iván Duque. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, viene gestionando para que el municipio de Saravena pueda convertirse en unidad de desarrollo especial fronterizo. Esta figura permitirá garantizarle a este municipio la posibilidad de tener excepciones tributarias que dinamicen su economía, así como también crear condiciones especiales para el desarrollo social y cultural fronterizo. Por ejemplo, más cupos de combustible subsidiado, se promoverá la construcción de parques nacionales, infraestructura industrial y se generará facilidad para el otorgamiento de créditos a empresarios y pymes. Es una buena noticia para este importante municipio del Piedemonte el avance que ha logrado el representante de la Cámara de Arauca por el Centro Democrático durante varios meses con la contribución de la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Saravena. Según Luis Emilio Tobar Bello, están a la espera del trámite final en el Ministerio de Hacienda y la posterior firma del presidente de la República, Iván Duque, para que el municipio de Saravena se convierta en unidad de desarrollo especial fronterizo. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales a partir de las 6 y 30 de la tarde. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!